El guitarrista clásico Giulio Tampalini se presentará este sábado en Ensenada. El guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música. El guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música. El guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música. El guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música y el guitarrista clásico de la música. Porque es una... ustedes van a ver, van a escuchar... los sonidos que les saca una guitarra es extraordinario. Ganador de la guitarra de oro en Europa, este joven talento tiene editados más de una docena de discos y ahora además de ofrecer un concierto en el puerto, también imparte un curso magistral de guitarra. A dar cursos magistrales de guitarra para nuestros guitarristas del Estado. Tenemos alumnos de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada. Han estado conviviendo con él durante una semana. Él corrige, escucha lo que tocan, les da indicaciones, lo que se llaman las clases magistrales. Este jueves, alumnos del curso magistral de guitarra ofrecerán un concierto a las 7.30 de la noche. Asimismo, como parte del cierre de este taller, el próximo sábado 9 de agosto, el maestro Giulio Tampalini concluirá su visita a Ensenada con un concierto en la sala Ernesto Muñoz Acosta a partir de las 8 de la noche con un costo de entrada de 100 pesos. Lilian Valenzuela, Notivisa, Ensenada.